Cabo Primero, Balbina Vásquez. Tengo 10 años de servicio dentro de la institución. Actualmente me desempeño como unidad táctica de apoyo parrillera. Esta es una labor muy sacrificada, ya que diariamente vemos nuestras vidas en peligro. Para mí ha sido un honor, dentro de la institución, ser condecorada con la mejor captura. ¡Vamos a policía! Cabo II, Nilka Batista, 7 años de servicio. Curso de armamento y tiro, instructora de línea de tiro. Medalla de plata en competencia de tiro policial. Realizado en Emiratos Árabe, Dubái, enfrentándonos a más de 50 países. ¡Vamos a policía! 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 ¡Vamos a policía!